buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos ayer belén esteban se llevó un buen mazazo en pleno directo y si ayer como sabíamos en el programa de la última cena supuestamente a un colaborador le tenía que tocar llamar a algún famoso por teléfono en directo y además que fuese un famoso no cualquier famoso no sino que fuese un famoso que estuviese últimamente en la palestra y que hubiese sido noticia y zas qué casualidad que ese famoso ni más ni menos que le tocó a belén esteban pero en esteban tenía que llamar y aquí no iba a llamar belén esteban pues a la persona que toda la santísima semana viene diciendo belén cita que son íntimas amigas y que se llevan muy bien y nosotros sino que la ex mujer de enrique ponce como sabemos todos ya paloma cuevas sabemos que paloma cuevas es un personaje muy perseguido por el motivo de que está la reciente separación con enrique ponce después de estar más de 25 años de matrimonio y esta relación por lo visto que ya estaba rota anteriormente pero se supone que se habría roto porque el torero está ahora muy enamorado de una jovencísima niña muy pero que muy joven una 20 añera llamada ana soria y el en esteban que es muy amiga de paloma cuevas pues trató ayer de hacer una exclusiva llamando directamente al programa ya que horas llamó por la de a que la llamó la de paracuellos en este caso paloma pues ni más ni menos que casi a las una de la mañana la verdad es que era una hora que no era para llamar a nadie pero bueno como sabemos que en la última cena pues se leían a hablar pues no se dan cuenta del horario que es y que hicieron pues directamente belén ni corta ni perezosa cogió el teléfono y llamó llamó a paloma pero después segundos después de descolgar el teléfono pudimos ver cómo es la cara de belén era todo un poema directamente belén esteban dijo que le había dicho que no eran horas de llamar a su casa ni eran horas de llamar a nadie y le ha dicho que estaba con sus hijas que estaba durmiendo y que le mandaba un beso de esta forma de una forma bastante educada paloma le quiso decir que no la volviese a molestar más porque es lo que nos dio a entender incluso la organización del programa le dijo otra vez a belén que la llamase para pedirle disculpas que la llamase otra vez pero belén sabemos que ya se dio cuenta del tono en el que le habló paloma y directamente no volvió a llamar por teléfono después hemos sabido que belén le mandó algunos mensajes de whatsapp disculpándose pero es que no son horas y por lo visto belén esteban no se ha dado cuenta que la liga en la que está jugando paloma no es la misma en la que juega ella sabemos que sálvame quiere estar siempre pues con la coletilla sálvame quiere estar siempre pues siendo el foco de la noticia y a veces también utilizan algunas cosas para burlarse de los demás no es el caso de paloma que sabemos que es una mujer que siempre ha sido muy educada siempre ha sido una mujer muy elegante y ayer con muchísima elegancia le metí a un buen zasca belén esteban en pleno directo la verdad belén es que ayer pensamos que no has hecho bien y tuviste ni más ni menos que lo que te merecías tanto que quieres publicitar también que eres muy amiga de paloma pues ayer vistes que su amistad tenía un límite y así te lo demostró y bueno como siempre ya sabéis que aquí en chon y chana y le agradecemos tus comentarios y por supuesto que nos encantaría saber cuál es tu opinión y por supuesto que aprovechamos para darse desearte unas buenas vacaciones estas en ellas o al menos un buen fin de semana gracias por confiar en nuestro canal chon y chanel tu diario rosa chon y chon y chon y chon chon y chon